I'm not the paranoid Este es los trece, que mis padres no saben lo que me pasa por la mente Calma aparente, el niño crecido rodeado de gente Curioso a lo malo, dinero fácil, a lo que se siente Y aún viene en mente la pregunta si esto es vida frecuente Hemos crecido, también madurado, grandes contactos pa' que estés cargado De mano en mano, preciso y leal, como un soldado En la calle criado, no por falta de algo, destino cambiado Ahora no digas que no lo has pensado, no importa si eres equivocado Que el ser humano es ambicioso, y no porque lo diga yo No existen soluciones, no es como curarla todo Gloria corta, porque el tiempo va a verlo Pero a nadie lo deseo, no 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 Pero no me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento La cosa me asusta porque no sé decir basta Sé que cuando menos lo espera fracasa Que el amigo te engaña, que mujer se vira por maña Sé muy bien cuál de todas será la falla Pero hasta que esté en pie no tiro la toalla Quiero un consejo, el santo no lo hace el vestido Escúchame amigo, hasta más pobo acaba contigo En serio te digo, no cuenta valor, tampoco ideal De lo vivido, pocos regresan normales El ser humano es ambicioso, y no porque lo diga yo No necesito solo flores, no puedo curar las dos La gloria corta, porque el tiempo va a verlo Pero a nadie lo deseo, no 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 Pero no me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento, no me arrepiento No me arrepiento, no me arrepiento 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 No me arrepiento